¿Qué ha pedido a sus chicos para un campo que puede ser parecido en la presión? ¿Más constancia o resolver en los primeros minutos? ¿Qué les ha pedido? No, creo que tenemos el costumbre de jugar en esta situación, en este campo. Lo que tenemos que hacer es mejorar nuestro nivel de juego, no nuestra continuidad. Solo esto. Creo que ha fallado un poco de continuidad en el juego, pero creemos que lo vamos a mejorar y que lo estamos mejorando. Hola, Carlos. Por aquí Alberto Perigón de Acero. Quería preguntarle por el lateral derecho. Carvajal parece que ha mejorado mucho en los últimos dos días y estaría disponible para jugar. ¿Tienes claro cuál de los dos? Porque el otro día al jugar Nacho, algunos asumimos que era porque Arbelo no jugara los tres partidos seguidos y podía ser una opción para el sábado. Tengo muy buena opción por la derecha porque Carvajal está disponible, también Arbelo y también Nacho, que jugó muy bien el último partido. Entonces, en esta situación no tenemos problema. El solo jugador que no es disponible para mañana es Pepe, que tiene una carga al músculo y no va a jugar. Hola, ministro. Diego Torres, del país. Últimamente el equipo vemos que está defendiendo más arriba, que la defensa se para casi en el círculo central, que intentan defender arriba. ¿No le preocupa que esta forma de jugar pueda ahogar a los espacios de Cristiano y Bale? ¿Que les puede costar un poco más encontrar esos espacios? La presión arriba creo que es buena porque si tú ganas el balón con la presión, tú tienes más facilidad con un pase de finalizar una situación ofensiva. Lo estamos haciendo muy bien, creo. Lo que tenemos que mejorar, lo mostró muy bien también el partido contra Baxilea. Lo hemos hecho bien, la presión en el campo contrario. Necesitamos tener más control en nuestro campo cuando se defiende esto. Pero es una cosa que intentamos de hacer, de presionar enfrente. ¿Qué tal? Mister, buenas tardes. Antón Meana en directo en Radio Marca. Quería preguntarle por dos jugadores. Primero, ¿qué le falta a Illa Ramendi? Porque empezó la pretemporada desde el primer día y no ha tenido todavía demasiados minutos. Y segundo, ¿si mañana va a jugar de inicio Javier Hernández? A Illa Ramendi le falta solo un entrenador que lo pone en el campo. No le falta nada de otro. Creo que lo va a buscar al final porque tengo mucha confianza en él. Y creo que al final será de ayuda, como lo fue muy bien el año pasado. Y Chicharito mañana empieza en el banquillo. Buenas tardes, ministro. Tomás González Martín de Hervece. Decía el otro día que los partidos internacionales de las selecciones que no han podido tener la pretemporada que deseaban, ahora hay partido miércoles, sábado, miércoles, martes, sábado. ¿Cuándo piensa que el equipo va a estar en el punto de forma que haya cogido la forma, que haya esté conjuntado y que también físicamente esté bien? Creo que los partidos ayudan a nosotros a buscar una condición mejor. Creo que la condición mejor la vamos a... Algunos jugadores están muy bien. Puedo decir que Cristiano está muy bien, que Karim está muy bien, Kroos está bien. Necesitamos mejorar la condición de otros, de Luka, por ejemplo, de Gareth. Creo que necesita mejorar su condición, la van a mejorar jugando, porque la menor manera de entrenarse es de jugar. ¿Cuándo serán listos 100%? Espero pronto. Buenas tardes, ministro. María Victoria Alberto, de Deportes 4, en directo. ¿Qué le parece que Mourinho haya dicho que no le importaría volver al Real Madrid y que no tiene ningún tipo de relación con Cristiano Ronaldo? Solo recuerdos. ¿Qué tengo que decir? No sé, si él no quiere volver aquí, creo que tiene otra opción. Es un gran entrenador, creo que puede entrenar en cualquier sitio. Creo que no ha buscado un buen ambiente aquí, por esto no quiere volver. Creo que es normal. Buenas tardes, Carlos. Carlota Velasco, de Antena 3. Una constante de esta temporada está siendo el bajón físico de los jugadores en la segunda parte. ¿Está usted preocupado por este bajón? ¿Están trabajando para que sea más constante el esfuerzo durante los 90 minutos? Sí, como he dicho, hemos tenido una pretemporada un poquito extraña con el Mundial, después los jugadores que han llegado bastante tarde. No hemos tenido mucho tiempo para entrenarse. Esto no creo que es un problema. Creo que es un problema que están teniendo todos los equipos. Y, naturalmente, con un poco de tiempo lo vamos a arreglar. Hola, míster Miguel Ángel Díaz, de la cadena COPE. Kroos y Modric están jugando prácticamente todos los minutos. Quería preguntarle si le preocupa que puedan cargarse mucho de partidos y de minutos y llegar cansados al tramo clave de la temporada. Y si hay alguna opción en la cantera, aparte de lo que tiene en el primer equipo. No, yo creo que... No ahora, pero estamos evaluando esto. Creo que tenemos muchos partidos hasta el 5 de octubre. Creo que un poco de rotación con los dos la podemos hacer. En la cantera tenemos un jugador de muy buen nivel, muy joven. Medrán, que fue con nosotros en la pretemporada. También Marcos Lloy-Orente, que estaba con nosotros. Pero creo que el medio centro está cubierto. No tenemos problema. ¿Por qué tenemos a Yara Mendy? ¿Tenemos a Isco? ¿Va a volver que diera? Entonces, creo que por los jóvenes, en este momento, un poquito pronto pensar. Hola, míster. Celia Ramírez, en directo para Real Madrid Televisión. Bien, el Deportivo de la Coruña es un equipo complicado. Riazor siempre ha sido duro. Y en concreto, este año, es un equipo que realiza muchísimas faltas. Por lo tanto, interrumpe mucho el juego. ¿Eso afecta a la hora de preparar este partido? Tenemos que considerar todos lo que... Del equipo contrario, más sobre todo, tenemos que considerar la manera de jugar. Seguramente, será un partido donde va... Deportivo va a utilizar intensidad en el juego. Esto es normal. Somos acostumbrados a esto. Tenemos que saber que no será un partido fácil, sobre todo en este momento de la temporada, contra este tipo de equipo. Tenemos que luchar y hacer lo máximo. No sé. Míster, José Aguado de la Razón. Que juegue Chicharito hace que el equipo pueda jugar de otra manera. ¿Cómo? Que juegue Chicharito obliga al equipo a jugar de otra manera. No, no. Si juega Chicharito juega en la misma posición delantero centro, no vamos a cambiar nada. Nada. Hola, míster. José Tomás Martínez de Televisión Española. Quería incidir otra vez en la pregunta que le ha hecho la compañera sobre las declaraciones de José Mourinho. ¿Cree que es un intento de desestabilizar al Real Madrid, a la hora de Cristiano Ronaldo, una pieza clave del juego del Real Madrid? Yo creo que no sé qué tipo de contestar de esto. No conozco la relación que tiene Mourinho con Ronaldo. No me interesa saberlo porque creo que es una relación personal. Y propio porque es una relación personal, no ha nada que ver con el Real Madrid. Hola, míster. Javier Budiño de Castilla-La Mancha Televisión. Decía usted que ha sido una pretemporada rara, que el equipo necesita tiempo, pero ¿le preocupa la distancia que se está abriendo con el Barcelona, seis puntos o los cuatro con el Atlético de Madrid? No, no estamos pensando a esto. Estamos pensando que tenemos que mejorar nuestro nivel físico, nuestro nivel táctico. Esta es la preocupación. Creo que lo hemos hecho muy bien contra Basilea. Creo que también no es el momento ahora de preocuparse de esto. Tenemos que tener la tranquilidad necesaria porque la temporada es muy larga en todas las competiciones. De una cosa estoy seguro, Madrid va a luchar por todas las competiciones hasta el final. De vez en cuando esta preocupación no la entiendo. No la entiendo porque tenemos que tener, todo el mundo tiene que tener confianza en este equipo. Hace cuatro meses que ganamos la Copa de Europa y puede ser que la vamos a ganar otra vez. Entonces, tenemos que considerar todo lo que nos estamos haciendo bien, pero también considerar que tenemos la calidad para hacerlo. Hola, Carlos. Oscar Méndez, del diario Marca. ¿Usted reconoció después del partido de Basilea que no escuchó los pitos de Casillas, aunque está latente que parte del Bernabéu no está de acuerdo con qué juego, con su presencia? ¿Cree que a él le favorece ahora mismo más jugar como visitante que con su público escuchar los sirvidos de su presencia? No, no. He contestado antes. Yo prefería jugar todos los partidos del Bernabéu. También de vez en cuando pitan. Puede ser que cuando pitan. En el pasado han tenido muchas veces la razón, pero prefiero jugar siempre a casa. Porque es nuestra casa. Buenas, Sebas Guim de TV3. No sé cómo ve un entrenador situaciones como la que se dio esta semana en la Champions, en el Barcelona, en la que hubo nueve cambios de alineación de un partido a otro. A nivel de entrenador, ¿usted lo ve positivo, lo ve negativo? Vemos que no lo practica, pero ¿cómo lo considera? Yo veo que creo que la cosa más importante que un entrenador tiene que considerar es tener motivada toda la plantilla. La manera menor para tener motivada toda la plantilla es la rotación. Hay rotación con muchos jugadores o con menos, pero es la manera mejor para tener motivado todo. Vamos a hacer la última pregunta. Hola, aquí Francesc Garriga, Cataluña Radio. La temporada pasada nos dijo, para justificar el cambio de porteros entre competiciones, que tenía dos porteros a muy buen nivel y que los dos merecían jugar, que este año solo haya jugado a Casillas. ¿Es que usted ve mucho mejor a Casillas o que Keylor Navas todavía no está al nivel para competir? El nivel de Keylor Navas es muy bueno. Estamos muy contentos de él. Creo que el fichaje de Keylor Navas fue muy bueno para nosotros, porque llegó a un portero de gran calidad. En este momento juega Iker. Muchas gracias.